¡Suscríbete al canal! Es el día de tu diablo y te queremos agazacar ¡Felicidades! Olvida todas tus broncas, queremos que seas feliz Durante todo este día solo queremos verte sonreír ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que te atropelle la dicha ¡Felicidades! Que te aplaste el entusiasmo ¡Felicidades! Que te arrolle la alegría ¡Felicidades! Durante todo este día todos queremos que seas ¡Inmensamente feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades mi niño! ¡Felicidades! 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 Durante todo este día todos queremos que seas ¡Inmensamente feliz! A cada guajolote le llega su navidad Y a ti te llevo el día en que te tienes que reventar Felicidades Que te atropelle la dicha Felicidades Que te aplaste el entusiasmo Felicidades Que te arrolle la alegría Felicidades Durante todo este día todos queremos que seas Inmensamente feliz Felicidades mi niño Don, 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 don